Ella Ella no sabe, que me gusta mucho Ella se aprovecha Ella la quiero besar Solo es bella y nada más Ella la quiero besar Solo es bella y nada más Ella La que me gusta Ya de tu espazo La tengo que conquistar Ella, ella Con su mirada Me ve y me atrapa No me puedo controlar Viene, viene, viene Y ahí le mando mi cariño A Luis José Y a Silvestre José Lagón Que Dios proteja a su papá Mi maestro Quita tu idio huajero No te abandona Y vuelve y zumba El timonet de mi trailer José Luis Curiel Y su linda violeta Ella, la que me gusta La de tu espazo La tengo que conquistar Ella, con su mirada Me ve y me atrapa No me puedo controlar Ella tiene alma Ella tiene gracia Ella tiene todo Ella es la que juega Con mis sentimientos Y no me da nada Ella, ella no sabe Que me gusta mucho Ella se aprovecha A ella la quiero besar Solo es bella y nada más A ella la quiero besar Solo es bella y nada más Ella, la que me gusta La de tu espazo La tengo que conquistar Ay, ella Con su mirada Me ve y me atrapa No me puedo controlar Gracias Colombia Lo buscaste Y lo encontraste Tu interés Que te quiere Quiero mucho ¿Cómo? Ella tiene alma Ella tiene gracia Ella tiene todo Ella es la que juega Con mis sentimientos Y no me da nada Ella, ella no sabe Que me gusta mucho Ella se aprovecha A ella la quiero besar Solo es bella y nada más A ella la quiero besar Solo es bella y nada más Ay, ella La que me gusta La de tu espazo La tengo que conquistar Ay, ella es loco Ay, ella es tosta La del muro, la del muro La del garrope Ella tiene alma Ella tiene gracia Ella tiene todo Ella es la que juega Con mis sentimientos Y no me da nada Ella ya no sabe Que me gusta mucho Ella se aprovecha Ay, ella la quiero besar Solo es bella y nada más Ay, ella la quiero besar Solo es bella y nada más No me da nada más Gracias por ver el video.